Es jueves de TVT y es para recordar los primeros home runes en la temporada en las Grandes Ligas. La Liga Americana está siendo encabezado este departamento por el dominicano Nelson Cruz de los Mellizos de Minnesota y Jacob y John de los Tigres de Detroit. Ambos se encuentran con tres home runes, recordando que el dominicano Nelson Cruz fue elegido jugador de la semana. Por la Liga Nacional se encuentra el primera base del Cup de Chicago, Anthony Rizzo y Connie Mora de los Piratas de Pittsburgh, también con tres cuadrangulares. Esta es la primera semana en la cual muchos han despertado sus partes y han llevado las pelotas hacia las gradas. ¿Quiénes de estos jugadores se llevará el liderato como el más home runero en esta temporada, tanto Liga Americana, Liga Nacional o en ambas Ligas? Soy María Alberto y les invito a que me sigan en mis redes sociales, tanto Instagram, Facebook y Twitter y claro mi canal de YouTube María Deportes y más Alberto. Así que le dejo estas imágenes de todo lo que aconteció en la primera semana de la Zona de Sevilla. Fernando Tatis Jr. Y los Padres take a 3-1 lead con un swing de la bat. Su first home run of the year for Fernando Tatis Jr. Su first of the year, the Angels have themselves a 3-1 lead. Well, he went back to that pitch again, and this time Shohei. Pretty good indication how strong he is. Manny Machado reaches out and sends this one out to deep center field. Back goes Jastrzemski, and it's gone. A 2-1.